hola hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo miren lo que les traigo tarraco fr rojo merlot 7 pasajeros 701 mil 900 pesos disponibles están llegando comunícate conmigo a los teléfonos que dejo en la descripción del vídeo para que te lleves una joya como esta que estás viendo en pantalla motor 4 cilindros turbo 150 caballos de potencia 184 libras pie de torque transmisión dsg de 6 velocidades frenos de disco delanteros vienen ventilados frenos de disco traseros y discos sólidos vean nada más amigos qué hermosos rines de 19 pulgadas maquinados vitono vean nada más las luces traseras con tecnología led y direccionales dinámicas vean qué hermosa se ve acabados fr tarraco tercera fila en color rojo merlot calaveras continuas con luz continua y direccionales dinámicas qué les parecen les gusta déjame tu comentario vamos al interior de este tarraco fr de tres filas para siete pasajeros destacan en el tablero consola con digital cockpit pantalla de 8.25 pulgadas climatronic de tres zonas completamente touch el nuevo volante de la marca forrado en piel costuras en color rojo nueva distribución de mandos táctiles freno de mano electrónico el tarraco fr amigos ya cuenta con control de velocidad crucero adaptativo funciones de coming and living home tablero digital full link con con android auto y apple carplay sistema audio bit de 8 bocinas cámara de estacionamiento trasero sensores de 360 grados paletas de cambio en el volante vamos a contar también con modos de manejo sea drive profile sensores de lluvia sensores de luz llave inteligente encendido de botón asistente de estacionamiento vamos a contar con air care para refrescar el aire de la cabina vamos a contar con air care para refrescar el aire de la cabina como sistemas de seguridad contaremos con siete bolsas de aire dos frontales dos laterales dos de cortina y uno de rodilla para conductor sistema isofix para el anclaje de sillas de bebé ABS control de estabilidad desconexión de la bolsa de aire de pasajero control de asistente para arranque en pendientes indicador de presión de neumáticos iluminación ambiental dirección progresiva reconocimiento de cansancio este es el climatronic de tres zonas completamente touch cero botones en temas de desempeño amigos el sea tarraco nos va a ofrecer una velocidad máxima de 199 kilómetros por hora un 0 a 100 en 9.4 segundos un excelente rendimiento de combustible de 15.6 kilómetros por litro esto es combinado entre ciudad y carretera un excelente espacio de cajuela hasta 700 litros metros cúbicos con la tercera fila abajo vamos a tener un tanque de combustible de 58 litros contaremos con estos hermosos asientos en cubo con tapizaría en alcántara con memoria de tres de tres posiciones completamente eléctricos estas costuras ya distintivas de los acabados fr techo corredizo panorámico doble climatronic para los pasajeros en la banca trasera descansa brazos portavasos también para los pasajeros que van en la parte de atrás la tercera fila de asientos completamente abatible soy israel rangel y me encuentras en sea tecatepec tarraco fr 7 pasajeros tercera fila 701 mil 900 pesos residencial congreso el asiento 2 3 2 5